Si se va mi hembra, la que te dirá Si se va mi hembra, la que te dirá Y a mi nada más, me quedo el refrán Y a mi nada más, me quedo el refrán Me quedo el refrán, a mi nada más Y a mi nada más, me quedo el refrán Y a mi nada más, me quedo el refrán Y a mi nada más, me quedo el refrán Y a mi nada más, me quedo el refrán Juan Espinal Y José Lobera Y qué, Juan Pablo Díaz Es el prodigio Suena lindo, pulita Y a mi nada más, me quedo el refrán Y a mi nada más, me quedo el refrán Música 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 Oye que tan bonita mucho